¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, acá no olvido de Chakra, Rasengan Raias. Ah, esto lo vi ahí al cliente, porque quería ver si llegaba el premio mayor y si lo logré. Esto fue uno. Esto fue uno. Esto me vino muy bien. Después... Estaba ahí nadie. Estaba conectado y avante por el tema de... de estar para esto. Vamos con esto. Esto me lo nunca toca nada. Y lo que nos trae hoy nuevamente acá es... El evento de Bounty. Mi más querido Bounty. Tenemos esta por acá. Y... Todo esto por acá. Vamos a ver... Cuanto generamos. Primero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer todas las diarias del juego. Como... Vamos. A ver, al principio. Si esta por acá. así es todo esto bajamos bien 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 vamos por acá bien no pasa nada vamos por acá vamos a hacer esto tengo 8 horas para terminarlo ahora para hacer las ultimas recompensas porque ya saben que voy a hacer ahora ahora lo ultimo que queda y de cada once al evento como último voy a hacer esto si las no chaves hay que salir por el cual voy a caer no queda esto muy bien ahora no queda lo más importante voy a hacer esto y no queda voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto y ir aca 1 2 2 ¿Qué tal? Ay, le rido mucho A ver, voy a llevar un poquito más A seguir tanto rápido Acá Lento, rápido Bien Bien ¿Y yo me cuento? No Mira 80 horas todo el rato me queda Que yo pensé que llegaba de uno Bueno Aquí Estamos cerca Anoku consiguió El I también Bueno Dime que hacer Lo que vamos a hacer Por este lado tuvimos 1.340 Y por este lado 26.000 Mucho la verdad Bastante Bastante por no decir poco Bueno Hay que darle nomás Dale, dale, dale Hasta que salga solo ahora Ya saben qué Bien Ahora lo que más hace falta Es esto No pasa nada Porque después lo voy a usar Así que Bien Vamos a usarlo Vamos a usarlo Bien Bien Por acá Bueno Entonces Tenemos 27.000 Bien Esto está Malo que toca acá Gente Toda la ganancia Esto Esto si es ganancia Llega a 51 5.000 por este lado 168 por este lado Y Esto no se trae 2.800 250k de lingotes Que de Un total de Eso Me saco captura Para que Se vea nomás La cantidad de lingotes Que tengo Bueno Ahí le mando el grupo De whatsapp Y Seguimos Bueno Que iba a ser Vamos por acá Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Me toca Ahorita Ahí Ahí va 5 Me quedan Ah, ya termine Voy a hacer lo siguiente Yo voy por su Por su Diarias Si voy a tirar acá Tira lo de 60 Y yo voy a que se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a tener que un 10. Acá tengo 6. Acá son 2, 5 también. Tranquilamente hoy estaría llegando este. Dejamos... Vamos a hacerlo. Hay que ver acá si está. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 10. Ya llegamos a distancia. Me están faltando 4, me faltan 1, 0. Así que voy a dejar el chat. Igualmente... Bueno... Me queda así. Nivel 218. Nivel 208. Aquí. Vale acá. Perfecto. Vamos aquí. No sé. Pasa que después no tengo más oro. Es ese pequeño parcanza. Aunque... Bueno lo intentamos pero... Queda ahí nomás. Vamos a ver lo que son. Agarro solamente 9 de esta mina. Los otros... Que se vayan a Freddy Mondone. Ahí no se va... No te va. Bueno el otro. Ahí... Bien. sigo sigo bien es una weykin stone bien tengo 17 intentos no me hizo mucho pero bueno por suerte se sacó el nuevo bueno este si este este como tengo los dos nada bien nada este bien nada ah bueno un monton me toco el despedilche bien de oro ni haganme bien 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 y perfecto y perfecto esto seria asi esto va a faltar poco nada 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 que bueno 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 pues se ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Predio! ¡Hacido todo! ¡Casi! ¡No te va esto! ¡Aún tengo la esperanza de verlo! ¡Ay, ya estuve tan cerca! pero bueno, es lo que hay gente bien aca? vamos aca vamos a esta situacion el empleo ha sido bastante cortito va a ser de ahí no ha demorado mucho hubiera sacado una ah, saco una captura o no creo que si, si tengo una captura pero 250 no asi que deje la mano pero bueno, la idea es que ya se que no voy a ver tan solo con el monte pero mejor me forma nada de los y voy a ponerlo voy a ponerlo un poco voy a ponerlo voy a ponerlo voy a ponerlo y 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